¿Deseas publicar una historia en Snapchat? Bueno, pues este video es para ti. En esta ocasión te enseñaré a cómo publicar una historia desde tu galería en Snapchat. Bueno, para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la aplicación. Una vez aquí pues nos va a aparecer la cámara como tal. Entonces vamos a observar que está un círculo grande de color blanco. Y a su izquierda hay unos pequeños cuadritos y a su derecha un emoji de carita. Entonces vamos a dar un clic en los pequeños recuadros y ahora nos vamos a ubicar en la sección de fotos. Aquí entonces van a estar todas las fotos y videos. Ya lo único que tenemos que hacer simplemente es dar un clic en la foto que nosotros deseamos subir. Por ejemplo, esta. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, si tú deseas agregar algún tipo de texto. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ponerlo. Aquí puedes modificar el color. Todo. Lo único que tienes que hacer es decorarlo como tú desees. También puedes agregar algún sticker, como podrás observar. Sí, entonces todo depende de tu creatividad. Y de esta manera básicamente vas a poder subir una historia, pero desde tu galería. Eso sería básicamente todo.